Acá vamos a poner el paso de la sección. Ahí está, el paso de la sección. Muy bien, entonces vamos a ver qué es para nosotros un enlace químico. A ver, empezamos. ¿Qué es para nosotros un enlace químico? Una fuerza de atracción. ¿Una energía o una fuerza? Una fuerza. Una fuerza, perfecto. Vamos a poner acá, es una fuerza. Esa fuerza, ¿es de repulsión o es de atracción? Atracción. Es una fuerza de atracción, perfecto. Es una fuerza de atracción. Ahí está. ¿De qué naturaleza pueden ser esas fuerzas? A ver, ¿me pueden decir de qué naturaleza? ¿Qué naturaleza tiene? O sea, ¿cómo se originan las fuerzas? A ver, ¿cómo se originan esas fuerzas? ¿Por liberación de energía? No, otra. A ver, en física. En física conocen varios tipos de fuerza. ¿Sí o no? A ver, ¿qué fuerzas conocen en física? La eléctrica. Muy bien, por ahí está la llana. La llana, muy bien. La eléctrica. La eléctrica, ¿y qué más? La eléctrica y la electromagnética, ¿no? La eléctrica y la electromagnética. Ahí está, esas son dos fuerzas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que decir? ¿A quién mantienen unidas? ¿A quién mantienen unidas estas fuerzas eléctricas o electromagnéticas? ¿A quién mantienen unidas? ¿Me pueden decir? Átomos. A los átomos. ¿Y a quién más? A ver, vamos a poner. A los átomos. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? Iones. A los átomos. Iones, muy bien. ¿Quién ahí escrito? A los iones, muy bien. Ya está. ¿Qué más? Cuando los átomos y los iones se mantienen unidos por una fuerza eléctrica magnética, ¿qué están formando? ¿Qué están generando? A ver. Molecula. ¿Cuántos átomos al irse los iones? ¿Qué están formando? Por favor, dime. Molecula. Unes, dos átomos, dos iones. ¿Qué estás formando? Por favor, dime. Una molécula. Ah, ya, no me grites, no me grites. Están formando una molécula. Que repito tres veces. Una molécula. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Redes iónicas. Muy bien. Y redes iónicas. Es que no les escucho. Creo que no les escucho. Creo que no les estoy escuchando. Y redes iónicas. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Qué tienen de diferente las redes iónicas con los átomos? ¿Cuál es la diferencia entre las redes iónicas y los átomos? Perdón. Disculpen, disculpen. ¿Cuál es la diferencia entre la molécula y los átomos que lo forman? ¿Cuál es la diferencia entre las redes iónicas y los iones que lo forman? A ver, dígame la diferencia. Tiene dos diferencias. ¿Usted que nace? No, 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 no. Tiene dos diferencias. Sigan, sigan. Intenten. Sigan intentando. Vamos, después. ¿Qué diferencia hay entre una molécula y los átomos? ¿Qué diferencia hay? No les escucho. No sé si están hablando o se han quedado calladitos. Las propiedades. Lo máximo, Fiorella. Tú eres lo máximo. Una diferencia son las propiedades. Las propiedades de las moléculas o las redes iónicas son diferentes a los átomos o a los iones que las forman. Pero hay otra diferencia, Fiorella. ¿Cuál es la otra diferencia? ¿Cuál es la otra diferencia? Ya, las propiedades están muy bien. Está muy bien. ¿Cuál es la otra diferencia? Tiene que ver con la letra E. Tiene que ver con la letra E y tiene que ver con la energía. La estabilidad. Muy bien. Muy bien. Y la estabilidad. Son distintas. Son diferentes. Muy bien. Eso es un enlace químico. Eso es un enlace químico. Muy bien. A ver. Características de un enlace químico. Características de un enlace. A ver. Acá, acá. Ey, papucho. Acá. Ey, tú, 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 papucho. Sí. Ey, tú, papucho. ¿Estás ahí? Ey, papucho. Sí, tú, tú, sí. Tú, tú. ¿Qué características recuerdas de un enlace? ¿Qué características recuerdas de un enlace, papucho? Ayúdame. ¿Puede ser eléctrica o electromagnética? Ya está acá. Muy bien. Ya está. Toma y repita. Esa es repetida. Repetida. Ya la, ya la. Una que no sepa. Una que no hay dicho. Vamos. Participan electrones de Valencia. Sí. Ahí está. Tú sí, ahí tú sí. Ahí está. Participan electrones de Valencia. Bien. Una característica es que participan electrones de Valencia. ¿Qué más? Participan electrones de Valencia. Otra característica. Vamos. Variación de energía. Otra. Liberan energía. A ver, a ver. Al formar un enlace, liberan energía. Al formar enlace, un enlace, libera energía. Libera. Libera energía. Ahí está. Libera energía. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Falta algo más. Falta algo más. ¿La carga nuclear no cambia? Lo máximo. Lo máximo. Tú sí. La carga nuclear no cambia. Tú sí. La carga nuclear no cambia. Oye, ¿qué pasó con los chicos? ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Qué pasó con los varones? Ey, tú, varón, varón. Ey, tú. Dígame. Tú, macho, macho. Ey, tú, macho. ¿Dónde estás? Macho menos. ¿Varón, tú? Macho menos ya. Ah, pero ya, varón, tú. ¿Dónde están los varones? No hay varones hoy. No hay varones hoy. No hay varones. No hay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sebastián, por favor. Irán. ¿Y ustedes qué? ¿Cuándo van a hablar? ¿Cuándo van a hablar? ¿Cuándo van a hablar? No van a decir que son caballeros. Ahora no van a decir que son caballeros. Ahora resulta que son caballeros. Están dejando hablar a las chicas. Por supuesto. Por supuesto. No, ya. Ahora van a hablar. Chicas, por favor, un ratito. Vamos a hablar con los varones. Vamos a hablar con los chicos, ¿ya? Vamos a hablar con los más fieles. Los más fieles. Vamos a hablar con los más fieles de los fieles. Vamos a hablar con los marios y rivales. Por los más fieles, por los caballeros y los caballeros. No hay, no hay. Presente. No hay. No hay por costumbre. Sigamos, sigamos. A ver, muchachos. Les quiero escuchar. A ver. Yo les voy a ayudar. Yo les voy a ayudar. Yo les voy a ayudar. Díganme acá. Acá. Acá tiene que ver una característica con una propiedad de la tabla periódica. A ver, díganme. Electronegatividad. ¿Cómo se ríe? Ya. Lo máximo. Lo máximo. La electronegatividad define el enlace. Muy bien. La electronegatividad define el enlace. Ahí está. Ahí está. Otro. Otro. Otro alumno. Alumno. Estoy bien claro. Estoy diciendo bien claro que me diga que cuando la resta de electronegatividades es mayor o igual a 1,7, que me diga qué enlace está definiendo. Qué enlace. Que otro alumno me diga. Que otro alumno me diga. Que un alumno me lo diga. A ver. Covalente. Muy bien, Frank. Frank. Muy bien. Iónico. Iónico. Yo sabía que no me ibas a marear, Frank. Muy bien. Ahora que me diga. Que me diga que cuando la resta es igual a cero. Que me diga qué enlace es. Qué enlace. Qué enlace. A ver. Ya me dijo Frank. Covalente. 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 A polar. No, a polar. ¿Qué covalente? Covalente a polar. Hay dos tipos de covalente. Polar y a polar. ¿Qué covalente es? Polar y a polar. Polar, profe. A polar. A, a de a polar. A polar. Muy bien. A polar. Y cuando la resta de electronegatividades sea menor a 1,7, pero mayor que cero, se llama enlace covalente o. Polar. Polar. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Sigamos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los elementos de un enlace químico? ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta para un enlace químico? Electrodevalencia. ¿Cuáles son los elementos debemos tomar en cuenta para un enlace químico? Electrodevalencia. Los electrones de valencia. No, 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 no. Otra, otra cosa, otra cosa. Algo que se hace con los electrones de valencia. ¿Qué haces con los electrones de valencia? Notación de Lewis. Notación de Lewis. ¿A qué, a qué? Por eso dijeron. ¿La notación de qué? La notación de Lewis. Muy bien, muy bien. Ahora, que una señorita me diga por el audio. ¿Qué es la notación de Lewis? Que una señorita me diga por el audio. ¿Qué es la notación de Lewis? No me diga que no sabe. No creo que las señoritas que no sepan. Es la representación gráfica de los electrones de valencia de un átomo. Muy bien, muy bien. Que otra señorita me diga de qué tipo de elementos es la notación. ¿De qué tipo de elementos? ¿De qué tipo de elementos? Representativos. 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 Muy bien, representativos. Muy bien, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver. A ver. ¿Por qué cuando el elemento tiene solamente esta notación es el 1A? ¿Por qué cuando tiene esta notación es el 2A? ¿Por qué cuando tiene esta notación es el 3A? ¿Por qué cuando tiene esta otra notación es el 4A? Dígame por qué. ¿Cantidad de electrones de valencia? ¿Por qué? Porque la cantidad de electrones de valencia, ¿qué pasa? Representan a su... Es igual al número de puntitos. Es igual al número de puntitos. En otras palabras, ¿es igual al grupo? ¿Es igual al grupo donde se ubica? Pero el grupo es solamente de los... Justamente estoy diciendo. ¿Por qué los del 1A tienen un punto? ¿Por qué los del 2A tienen un punto? ¿Por qué los del 3A tienen 3 puntos? ¿Por qué justamente los del 4A tienen 4 puntos? ¿Por qué? ¿Por qué todos ellos tienen una misma cantidad que representan puntos? Porque en su último nivel tienen esa cantidad, ¿no? De electrones de valencia. Pero hay uno que no cumple. ¿Cuál es el que no cumple? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿El hidrógeno? ¿Por qué? No. ¿Por qué? El helio. ¿Qué? El helio, ¿no? El helio. El helio. El helio. El helio. Ha sido un error de mensaje. Creo que he escuchado mal. Es que hoy día no me he lavado los oídos. Hoy día no me he lavado los oídos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Está con cera, está con cera, está con cera. Entonces, me imagino que he dicho helio. El helio es el único que no cumple porque está en el 8A, pero solamente tiene dos electrones de valencia. Para todos los demás elementos representativos, la cantidad de electrones de valencia coincide con el grupo en donde está. Entonces, si el oxígeno está en el 6A, va a tener seis puntos. Si el fósforo está en el 5A, va a tener cinco puntos. Si el berino está en el 2A, va a tener dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, pero bueno. Sí. Sí. Perfecto. Siguiente. Profesor, los elementos de transición no tienen notación de Lewis, ¿verdad? No, sí tienen electrones de valencia, pero no tienen notación. Ok. O sea, no lo puedes denotar así, representar así no puedes, pero sí tienen electrones de valencia. ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Siguiente. La regla del objeto. La otra es la regla del objeto, ¿no, muchachos? Por favor, necesito que un pobre me diga qué entiende por la regla del objeto. ¿Qué es la regla del objeto para mí? A ver. Paso, se quedaron callados. Se nota silencio la clase. Muy bien. Cuando un átomo, cuando los átomos forman, ¿qué cosa? Cuando los átomos forman, ¿qué cosa? ¿En qué? Enlace. ¿Enlaces? ¿Ellos tienden a qué? ¿A qué tienden? Cuando ellos van a formar enlaces, ¿a qué van a tender al formar enlaces? ¿Van a tender a qué? ¿A completar qué cosa? ¿El octeto? ¿El octeto? Van a tratar de completar ocho electrones en su capa de qué de va? Valencia. De Valencia, muy bien. Acá está la alumna Valery, ¿sí? ¿Está Valery? Hace rato, soy la que más está participando y no ha dicho mi nombre. No, no, perdón. Ya sabía, ya sabía que tú estabas, yo ya sabía, yo ya sabía. Por eso le he preguntado, mira, no he esperado a que tú me digas, he preguntado de frente. Yo me estaba recibiendo. Ya me la temía, ya me la temía, ya me la temía. Ok, ya sabía, muchachos. Entonces, ya sabía, ya, ya sabía. Entonces, jóvenes, como les estaba diciendo, y como me imagino que Valery también ha participado, la regla del octeto, muchachos, es que cuando los elementos forman enlaces químicos, ya sea covalentes o iónicos, mediante esos procesos, mediante esos mecanismos de formación de enlaces, ellos van a tratar de completar, de adquirir ocho electrones en su capa de valencia para alcanzar la estabilidad de los gases nombres, ¿no? Existen dos formas de completar la regla del octeto. ¿Cuál es la primera? La llamada transfer, ¿qué? Transferencia de electrones. Transferencia de electrones. Y la segunda, la llamada compartición de electrones. Compartición de electrones. Compartición de electrones. Muy bien, a ver, a ver. Dime, mira, me van a decir así, me van a decir así. Dime, ¿qué tipo? O sea, descríbeme los elementos, pero mediante sus propiedades periódicas, ¿no? Dime, ¿qué tipo de elementos mediante sus propiedades periódicas forman transferencia? Mediante las propiedades periódicas, dime. A ver, ¿quién entiende? ¿Quién me entendió la pregunta? ¿Quién me dice qué tipo de elementos mediante sus propiedades periódicas forman transferencia? Y dígame, ¿qué tipo de elementos mediante sus propiedades periódicas forman compartición? Conferencia a los alcalinos térreos, alcalinos Con los No, no, no No mediante sus propiedades periódicas Tiene que decirme un elemento Con una propiedad periódica Así, algo así No, metales, no Electronegatividad Algo así, ajá, dime Por ejemplo, flúor Va por ahí, va por ahí Los más electronegativos Con los menos electronegativos A ver, en la transferencia que utilizo Alimentos de mayor, ¿qué cosa? Electronegatividad Con los de menor Con los de menor Electronegatividad Ah, ya, entonces Una señorita me dice Profesor, acá voy a utilizar un elemento de mayor electronegatividad Con una de menor Ya, pero eso es utilizando una propiedad Mencióname dos propiedades, una para cada elemento A ver, dígame Una que tenga mayor electronegatividad Y una mayor radiogénica Con mayor radio Iónico Uno que tenga mayor carácter metálico No metálico Un elemento de mayor electronegatividad Con un elemento de mayor radio Mayor radioatómico ¿Está bien? Claro, está bien Yo pensé Un elemento de mayor electronegatividad Con un elemento de menor energía ¿De qué? De ionización Un elemento de alta afinidad Con un elemento de baja energía ¿De qué? Afinidad electrónica ¿De ionización? ¿De ionización? Claro 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 Sí, entonces tienen que Tienen que prepararse para el examen ¿Qué tal si en el examen No les dicen metales Sino metales Sino les dan la característica De la propiedad periódica Que tienen esos elementos Tienen que saber entonces Que los metales siempre van a tener Alta electronegatividad Alta energía de ionización Alta afinidad electrónica Y los metales Baja electronegatividad Baja energía de ionización Y baja afinidad electrónica ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí Sí, profesor Entonces acá va Un metal Y un no metal Ya saben De aquí ¿Qué tiene que ser? Un no metal ¿Y otro qué? No metal Otro no metal Muy bien A ver ¿Me puedes mencionar acá Excepciones? Una excepción A ver Una fórmula Que tenga excepción Acá, perdón Una fórmula Que tenga excepción Una fórmula Que no contiene estos elementos Pero que comparta Una fórmula Que no tenga este tipo de elementos Pero que transfiera A ver ¿Alguien sabe? ¿Ustedes ya saben La nomenclatura? ¿Hidrógeno y flúor? ¿Alumín y flúor? Ahí está NH4 ¿Quién dijo NH4? NH4 cloro Sebastián Muy bien Sebastián Muy bien Sebastián Sebastián El NH4 cloro Sebastián Son dos sustancias Formadas por no metales Deberían compartir Pero están transfiriendo Ahora dime en el otro En el otro A ver En el otro En el otro ¿Cuál sería? Aluminis Cloruro de Berilio Cloruro de Berilio Están formados por un detalle Están compartiendo Están compartiendo ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Alguien me puede decir Una persona que me diga Dos ejemplos diferentes a ellos? A ver Yo sé que Valery lo va a hacer Valery, por favor Valery Valery, por favor No Carbonato de Ah, no, ya, ya No hay problema No hay problema No hay problema Otro, otro, otro A ver Ah, muy bien Ah, muy bien Dayana Carbonato de NH4 NH4NO3 Perfecto Ahí está Y acá Y acá Dayana Ahí abajo Abajo ¿Cuál podría ser? Dayana En el de abajo O ya lo escribió Ya lo escribió Creo A ver Vamos a ir a los comentarios No, 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 no Ya no lo he escrito A ver Acá podría ser también Con vueltos del boro ¿Sí o no? El boro H3 Por ejemplo, ¿no? Ahí está Son excepciones ¿Ya, chicos? ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Sí Muy bien ¿Está claro? Sí, profesor Ya Clasificación de los elementos Vamos Profe, una Clasificación de los elementos Perdón Clasificación de los elementos Perdón Sónico de escribir Clasificación de los elementos No sé qué es Ahí está Sónico de escribir Sónico de escribir La clasificación De los enlaces Muy bien ¿Cuántos tipos de enlaces Hay según la agraria? ¿Cuántos tipos de enlaces Hay según la agraria? ¿Me puede decir Cuántos tipos de enlaces Según la agraria? Tres Tres Muy bien El enlace ¿Me puede mencionar El enlace Metálico? Metálico Metálico Con el metálico Muy bien El enlace que empieza Con la letra E Electrovalente 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 Muy bien Muy bien Electrovalente O también llamado Iónico Iónico Claro Claro Y el enlace Covalente Covalente Muy bien La pregunta Es la siguiente ¿Cuál es el enlace Más común? Covalente ¿Cuál es el enlace Más común? El que abunda más Covalente El que tiene más sustancias Compuestas Covalente Covalente Excelente Covalente Excelente Muy bien Acuérdense de la química Orgánica Nada más La química orgánica Es generada Por el enlace Covalente Y los comportamientos Orgánicos Son muy numerosos Muy bien Ahora dígame Por favor Por favor Papuchos Por favor Estimados alumnos Dígame ¿No? ¿Cómo se llama El proceso El proceso Que tienen que pasar Los metales Para poder realizar Un enlace Iónico ¿Cómo se llama Ese proceso? Y ese proceso Empieza con D Este proceso Empieza con D Escolocalización ¿Ves? 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 Deslocalización Deslocalización Muy bien ¿Y qué vas a deslocalizar? Electrones ¿Qué vas a deslocalizar? Electrones Oye Tu celular no Tu celular no Tienen la costumbre De cuando están con datos Apagan en la ubicación Del GPS ¿Sí o no? Ahí está Ahí está Ahí está ¿No? Así ya nadie Les puede ubicar ¿Sí o no? Se la han hecho Deslocalización De electrones ¿De valencia? ¿Cuál es la segunda? La transfer La transfer Muy bien La transferencia De electrones La transferencia De electrones Y el otro Es la Compartición De pares De valencia Muy bien La compartición De pares De electrones De valencia Muy bien Muy bien De pares De electrones Excelente Muy bien, muy bien. A ver, ¿en qué estado se encuentran estos compuestos? Dígame. Cristalino. Sólido cristalino, muy bien. ¿Excepción? ¿Excepción? ¿Quién es de excepción? ¿Quién no está en estado sólido cristalino? ¿Elmer? Ah, en verdad, sí, el Mercurio. El Mercurio. Siguiente. Acá, ¿en qué estado forman? Vamos, ¿en qué estado forman también? ¿Sólido? Redes cristalinas. También son sólidos cristalinos. Pero este sólido cristalino, mira, este sólido cristalino está formado por cationes metálicos y electrones desmortalizados. Y este sólido cristalino está formado por cationes y... Aniones. ¿Qué más? Excelente, muy bien, muy bien. Muy bien. Acá, ¿en qué estado se encuentran? ¿En qué estado? ¿Sólido? Líquido. Y gaseoso. ¿Y qué? Y gaseoso. Perfecto, perfecto, muy bien. Siguiente. 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 Siguiente, me ibas a decir algo. Alguien me iba a decir acá. A ver, ¿en qué otra propiedad podemos hablar? A ver, vamos, vamos, dígame. A ver, ya, ya le toco a usted. Ya, ¿en dónde pongo que son maleables? ¿En dónde? ¿En dónde? Dime, dime, ¿en dónde? En los hematálicos. 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 Son maleables. Ahora un varón, un varón, un varón. Tiene brillo metálico. Ah, dime, dime, dime. Brillo metálico. Tiene brillo metálico. ¿En dónde pongo? Ah, ya, ya me dijiste en ese nombre. Tiene brillo metálico. Tiene brillo metálico. Ya, brillo metálico. Ahora una señorita, por favor. Una señorita, una dama, por favor. Conductor de calor. ¿Verdad, qué dijiste? Buen conductor de calor. ¿En dónde pongo un buen conductor de calor? Y de electricidad. En el metálico. Y de electricidad también. Buen conductor calorífico, buen conductor calorífico, buen conductor calorífico, ahí está, calorífico y eléctrico, ¿verdad? Vamos a poner así, calorífico y eléctrico. Ok. Ya, ahora, un joven, un joven. La intensidad del enlace es proporcional a la carga del camión. Excelente. ¿En dónde? ¿En dónde pongo eso? ¿En dónde? Metálico. En los dos, en los dos, en dos enlaces, dime. ¿En qué dos enlaces? ¿En qué dos enlaces es el otro enlace que depende de la carga? Electrostático y iónico. Iónico. En el iónico, también. Depende de la carga. Depende de la carga eléctrica del iónico. Ahí está, de la carga eléctrica. Y acá también. Intensidad depende de la carga también de los iones. La intensidad depende de la carga. Es directa o es inversa, directa, ¿no? Directa. Depende de la carga. Y con la distancia, con el tamaño, ¿cómo es? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa. Muy bien. Depende de la carga. Excelente. La otra, otra propiedad. ¿Alta temperatura de fusión? Alta temperatura de fusión, muy bien. Alta temperatura de fusión. Alta temperatura de fusión. Bajones a 400 grados De acá, baja temperatura de fusión Muy bien, baja temperatura Baja temperatura de fusión A mí se veía que son malos conductores No son conductores Perdón, no te escuché bien, me dijiste ¿Es otra característica? Malos conductores de calor Ya, caballero, acá Malos conductores Malos conductores Malos conductores Del calor y la corriente Del calor y la corriente Y la corriente Malos conductores Del calor y la corriente Ahí está Malos conductores de calor y la corriente ¿Y acá? Conductores de la corriente cuando estén en fase de cosa Claro, muy bien Conductores de la corriente en fase de cosa También lo que me han escrito en el comentario También está muy bien, no vayan a pensar que no estoy Viendo los comentarios También están Conductores cuando están en solución a cosa Cuando están Cuando están fundidos Fundidos O en solución a cosa O en solución A cosa Muy bien Muy bien, ya está Ya está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? A ver, vamos, vamos Por ahí dice No forman moléculas en el iónico Excelente, Camelo No forman moléculas en el iónico No forman moléculas No forman moléculas Ok, ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Son solubles en el iónico Muy bien En el iónico, ¿no? Son solubles en el agua Son solubles en el agua Son solubles en agua Excelente ¿Qué más? Son insolubles en el agua Obviamente Acá son insolubles en el agua Son insolubles en el agua Obviamente Son insolubles Excelente Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? Se están olvidando de algo, ¿ah? En el iónico Polidireccionales La resta de electronegatividades es mayor a 1,5 ¿Quién tiene enlace polidireccional? Solo lo vamos a mencionar ¿Quién tiene enlace polidireccional? Iónico ¿Quién tiene enlace solamente que se mueve a lo largo del eje? Por arriba, por abajo y en el eje ¿Cómo se llama ese enlace? Que se forma a lo largo del eje nuclear Por arriba del eje Porque se tienen que acordar del traslape Acuérdense del traslape El traslape es el que se origina por arriba, por debajo O en el eje nuclear Acuérdense nada más ¿Ya? Muy bien Muy bien ¿Se entendió hasta acá lo del enlace? ¿Se entendió? Sí Digo, cuando tienes dos átomos no metálicos Y uno aporta los dos electrones ¿Cómo se llama ese enlace? Activo Activo o El otro nombre Coordinado Coordinado Cuando tienes dos átomos no metálicos Y ambos aportan la misma cantidad ¿Cómo se llama ese enlace? Simple No No es simple Normal 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 Común Cuando el enlace covalente ocurre entre dos átomos No metálicos del mismo elemento ¿Cómo se llama ese enlace? Del mismo elemento Apolar Covalente polar Apolar Covalente polar ¿Has dicho? Covalente apolar 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 Debes haber dicho Apolar Muy bien Y cuando los átomos no metálicos Son de elementos diferentes O Polare Apolar Apolar Cuando dos átomos no metálicos Así sean del mismo elemento O de elementos diferentes Comparten un par nada más ¿Cómo se llama ese enlace? Sigma Pi Sigma O también llamado Sigma Sigma o Sigma Y si comparten dos Pi Pi Sigma Y se le llama doble Y cuando comparten tres Un pi Dos pi y un sigma Un sigma Dos pi y un sigma Triple Y se llama enlace Múltiple Triple Múltiple de tipo triple Múltiple de tipo triple Muy bien El doble también es un múltiple El doble también es un múltiple Y un par es el simple Muy bien Muy bien ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí Perfecto Acabamos de repasar enlace Acabamos de repasar enlace Copucho Ahí está Muy bien A ver Copia entonces Copia, copia, copia Y vamos a repasar El siguiente tema ¿Repasamos otro tema más? ¿A mí me parece? Claro Sí, profe Sí, está bien Covalente Vamos a repasar ahora Las teorías del enlace Cova qué? Covalente Muy bien A ver Forma de captura Voy a tomar mi vaso con agua Ahorita de nuevo Ahorita de nuevo Ya listo Vamos a comenzar ¿Dónde está el borrador? Acá está el borrador Acá está Acá está la mota Acá está la mota Muy bien Teorías de los electores de Valencia Teorías de los electores de Valencia Teorías de los electores de Valencia Listo Entonces vamos a empezar Con El fenómeno de resonancia Vamos a empezar con el fenómeno de resonancia ¿Qué es la resonancia? ¿Qué es la resonancia? A ver muchachos ¿Qué es la resonancia? Sustancias que presentan dos o más Díafragmas de Lewis ¿Es cuando qué? Dos sustancias presentan dos o más Palabras sencillas ¿Cómo identifican que una sustancia tiene resonancia? A ver Cuando tiene enlaces dobles O enlaces pink Creo Ya Pero eso explica cómo se genera la resonancia Pero yo quiero saber ¿Cómo se dan cuenta que tiene resonancia? ¿Cuando dos moléculas tienen dos o más diagramas de Lewis? ¿Dos moléculas? Sí, pero no creo que ser dos moléculas No creo Cuando una molécula Ah, perdón Sí, una molécula Claro Claro, está bien Cuando una molécula se puede representar mediante dos o más diagramas de qué? De Lewis Vamos a notar Entonces ¿Qué es resonancia, muchachitos? ¿Qué es resonancia? Cuando Cuando Una molécula Una molécula Ahí está Presenta 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 Dos o más Dos o más Diagramas de qué? De Lewis Ya dime el otro nombre En vez de diagramas de Lewis ¿Cómo le pueden llamar? Estructuras resonantes Perfecto Estructuras resonantes Perfecto Muy bien Ahí está Dos o más Estructuras resonantes Ok Listo Ahora Acá está el primer punto Acá está el otro punto A ver ¿Qué otra cosa más? Acerca de resonancia Las estructuras Sí, dime Las estructuras resonantes ¿Cómo se generan las estructuras resonantes? Por el movimiento en las espíritas Claro 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 que sí Las estructuras resonantes Se generan por el movimiento De los enlaces pi Por el movimiento De los enlaces De tipo pi Ok Muy bien Muy bien ¿Qué más? Pero pregunta La resonancia O sea, las estructuras resonantes Estoy bien contento No digo que con otras En otras clases no estoy contento con ustedes No piensen eso Pero muy bien Porque sí se están acordando Sí se están acordando Fran De verdad ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, Fran? No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué siempre tú? ¿Por qué siempre tú, Fran? No entiendo No entiendo ¿Por qué no crees que siempre estoy contento contigo? ¿Por qué no crees? ¿Ah? Fran Tienes primero que quererte Sí, sí El profesor está contento conmigo Sí tienes que decir, Fran Deja que la profe se bota Ya, sigamos Muchachos Entonces Las estructuras resonantes Individualmente O por sí solas No pueden explicar las propiedades Porque ¿No? Dentro de estas estructuras Hay parámetros que no son iguales Como la longitud del enlace Como el ángulo de los enlaces Como la energía de los enlaces No son iguales Y eso explica una inestabilidad Para explicar las propiedades Muy bien ¿Qué más? Entonces ¿Qué se debe realizar Con todas las estructuras resonantes Para poder explicar las propiedades? ¿Qué se tiene que realizar? Ayúdame ¿Qué se tiene que realizar? Ayúdame Un híbrido Un híbrido de resonancia Muy bien Se tiene que Y se tiene que mezclar Para poder obtener El híbrido de resonancia Ahí está El híbrido de resonancia Ahí está ¿No? El híbrido de resonancia ¿Sí? ¿Sí? El híbrido de resonancia ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Muy bien Entonces el híbrido de resonancia Entonces explica las propiedades Del compuesto Explica las propiedades Listo Ya está Eso es lo que tenemos que saber De la resonancia ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente fenómeno Que tenemos que estudiar? ¿Me puedo ayudar? A ver ¿Qué otro Que podemos estudiar acá En este tema? La híbrida ¿La híbrida qué? Habla Dime Dime Ya dijiste Híbrida 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 Ya La híbrida Vamos a hablar De la híbridación Ahora Muy bien ¿Qué es la híbridación Para nosotros? Vamos a poner Otro color Para no gastar El plumón azul A ver ¿Qué es la híbridación? Está un poquito más grande Porque necesitamos Si hay un espacio Para la híbridación Ya está Te escucho ¿Qué entiendes Por híbridación? ¿Qué entienden Por híbridación? ¿Mezcla de orbitales? ¿Es qué? ¿Mezcla de orbitales atómicos? Claro Es la mezcla de orbitales Es la mezcla De orbitales atómicos Es la mezcla De orbitales atómicos Pero Permite un momento Deja un momento De hablar Por favor Porque yo voy a escoger Alguien Yo voy a escoger Yo voy a escoger No sé Solamente hay uno Dos que hablan Nada más Y los demás Brillan por su ausencia Vamos a ver Como dice el dicho Los últimos siempre Son los primeros Nicolás Suárez ¿Está Nicolás Suárez? Nicolás ¿Qué tal? Un gusto Nicolás Dice que la hibridación Dice que la hibridación es Mezclar los orbitales atómicos Yo te voy a ayudar Acá puros De un átomo De un átomo En Y tú acá Tienes que poner En donde se mezclan Los orbitales atómicos Puros de un átomo Dime Nicolás Si no lo sabes No hay problema Me dices Profesor No lo sé Y paso a otro No te preocupes Con confianza No más Dime Nicolás Si no lo sabes Profesor No lo sé Yo paso a otro No te preocupes Dime ¿Sabes o no? No profe No sé Ya Gracias Vamos al otro No te preocupes No te preocupes Sigamos Marco Antonio Marco Antonio Rajo ¿Está Marco Antonio Rajo? Marco Antonio Presente Muy bien Marco Antonio La misma pregunta La hibridación Es la mezcla De orbitales puros De un átomo ¿En dónde? ¿En dónde? Léelo Tú léelo Y sacas la respuesta Ve mira Tú lo lees Calmadamente Término por término Y yo te aseguro Que vas a hacer la respuesta Porque ahí está Tácidamente la respuesta Ahí está Tácidamente la respuesta Entonces la pregunta es ¿En dónde se mezclan Los orbitales puros De un átomo? A ver Marco Dime Sebas Por favor Sebas Dime Marco Si no lo sabes No hay problema No te preocupes Profe No lo sé No hay problema Pero esto es para aprender Profe Nada Nada No te acuerdas No hay problema Si no te acuerdas Ya No te acuerdas ¿No? Disculpa No te escuché bien Listo No hay problema Ya no hay problema No te preocupes Marco No hay problema Yo no me estoy molestando Para nada Urrutia Lisbeth ¿Dónde está la señorita Urrutia Lisbeth? Yo sé que una señorita Va a hacer todo lo contrario Todo lo contrario La señorita Urrutia Lisbeth Por favor Se supone que todos están encendidas su cámara Se supone que todos están en clase Se supone que todos contestan rápido ¿No? Urrutia Lisbeth Y está brillando por su ausencia La señorita Urrutia Lisbeth Ya Entonces vamos a poner acá Urrutia Lisbeth Ahí está Creo que es así Urrutia Ok Ni mi nombre está ahí Ya No está No está No está La señorita Urrutia Lisbeth No está Sigamos Lenin Rosales Sí está Lenin Lenin ha estado comentando Lenin Sí profesor Ya dime Dímele Tú sí Yo sé que tú sabes Tú ya has tenido tiempo De cranearla ya Tú ya sabías Que te iba a llegar a ti Tú dijiste No Mis compañeros No la van a hacer A mí me va a tocar Yo voy a salvarlo a todos A ver A ver A ver En dónde se mezclan Los orbitales atómicos de un átomo ¿Dónde se mezclan los orbitales? Obviamente Pues Ahí está Si dijo Si dijo orbitales El profesor me ha dicho orbitales ¿Dónde encuentro los orbitales? En la nube En la nube ¿Sí o no? Ya En la nube Si me hubiese dicho En la nube Bajá Y si hubiese Específicamente Pucha Para formar enlaces ¿En dónde se forman? En la capa de valencia Ya está ¿Ya ves? Era cuestión de razonar Nada más En la capa de valencia Ahí está Listo Entonces la mezcla De orbitales puros De un átomo En la capa de valencia Para generar orbitales Y evolución ¿Sí o no? Vamos a poner acá La hibridación Se inicia Con una Una excitación ¿Qué sí? Sí Una excitación O salto O salto O salto De electrones Hacia Hacia Orbitales vacíos Hacia orbitales vacíos Mediante Mediante Un proceso Y eso van a completar Ustedes A ver Lenin ya me ayudó Ya me ayudó Lenin Vamos a ver Quién toca Frank Frank yo creo que ya sabe Frank tú ya sabes Suena Frank ¿A qué Frank está participando? O sea Regularmente participa Frank Silva Bianca Por ejemplo Ese nombre Por ejemplo Creo que es la segunda vez Que lo escucho Silva Bianca ¿Está la señorita Silva Bianca Por favor? Sí está Muy bien Así está La señorita Señorita Silvia Acá solamente Yo quiero que Dice que Para que inicie La hibridación El electrón Salta Se excita Se promociona A un orbital vacío O sea El electrón Está un orbital lleno Y saltó A un orbital vacío Y esto señorita Mediante ¿Qué proceso ocurre? ¿Qué proceso Hace que el electrón Salte Hacia un orbital vacío? Yo te doy Dos alternativas Un proceso Exotérmico O endotérmico Dime Para que salte A un orbital vacío Señorita Si quieres lo grafico Así Mira Lo voy a graficar Así Antes que me conteste Acá pongo S2 Hacia arriba Y hacia abajo Y acá pongo así Hacia arriba Hacia arriba Acá pongo PX Acá pongo PY Acá pongo PZ Y esto señorita Ve mira Mira esto Salta Este electrón Salta Hacia un orbital vacío Yo quiero que me diga Si ese proceso Es endotérmico O exotérmico O exotérmico O endotérmico Ya está Lúcete Lúcete por favor Lúcete Nuestra señorita Ha puesto Exotérmico Ha puesto Exotérmico Jóvenes Señorita Muy bien Gracias por participar Está perfecto Con participación Pero no es Exotérmico Es endotérmico ¿Por qué es lo que son? Claro Porque está yendo a uno De mayor energía Cuando quiere decir A uno de mayor energía Se llama proceso Endo ¿Qué? Endotérmico Endotérmico Ahí está Endotérmico Muy bien Listo Ahora sí Muy bien Muy bien muchachos Ahora Dígame ¿Cuántos tipos de hibridación hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo pongo acá SP ¿Cuatro? SP cuadrado SP cubo SP cubo de SP cubo de cuadrado ¿Cuántos hay? Cinco Cinco tipos de hibridación Cinco Cinco tipos de hibridación Muy bien Cinco tipos de hibridación Perfecto Entonces Yo necesito ejemplos Así que les voy a preguntar a ustedes Ya participó la señorita Bianca Muchísimas gracias por participar De verdad Te agradezco bastante Roque Jesús ¿Está Roque Jesús? ¿Está Roque? Sí profesor Digo Roque una pequeña pregunta Tu apellido Tu apellido me es muy familia Por si acaso no tiene un hermano Que ya ha estudiado acá en promedio No, ¿no? No Un hermano mayor No, no Ok No te preocupes Sí, es que me acuerdo de un alumno Que se llamaba Roque Ya Ya Roque Dime una sustancia Ya que tú quieras Pero que presente una de estas hibridaciones Una sustancia Un ejemplo de una hibridación Dime qué sustancia podría ser Y en qué hibridación lo coloco ¿No? Por ejemplo Tú me dices yo Profesor Agua Ya Agua ¿Y en dónde voy a colocar el agua? Ah Tú me dices Yo lo coloco profesor En SP3 Ya Dime tú una sustancia Y en qué hibridación lo voy a colocar Dime Roque La que tú sea La que tú quieras Tú puedes Recuerda Roque Acá me tienes que poner una sustancia Que el átomo central mezcle El S y el P En otras palabras Esa sustancia debe formar dos enlaces Acá SP cuadrado Está mezclando tres orbitales O sea debe tener tres enlaces Acá SP cubo Cuatro enlaces SP cubo D Cinco enlaces SP cubo D cuadrado O seis enlaces Ya más No te puedo ayudar A ver dime Lúcete Lúcete papucho Lúcete Lúcete Es todo tuyo la pizarra Es todo tuyo El audio El micrófono El micrófono Brigitte No soples Brigitte Brigitte Por favor Por favor A ver el El agua sería El cual El cual El agua H2O No pues Que el agua Ya te dije Yo Otra sustancia Pues Roque Si ya te dije Iba a decir metano Pero ya lo han puesto CH4 Pero yo Roque ¿Sabes cuántos millones De compuestos hay? 100 millones De compuestos Y solamente Piensas en esos dos Nada más Pero para las flacas Roque Tienes el nombre Brigitte Sayuri Emily Emiliana Ahí sí sabes Un montón de nombres Pero para compuestos Ayúdame un compuesto No, nada Nada Roque Nada Valery También Valery ¿Por qué no? Tengo uno Cloruro de verilio De excepción Ya Cloruro de verilio Ya Chévere Chévere Por favor Imagínate Cuántos enlaces Se está formando Quién está en el centro Y cuántos enlaces Están formando Y dime En qué hibridación Lo pongo Si ya te dije Acá Deben formar 12 enlaces Acá 3 enlaces Acá 4 enlaces Acá 5 enlaces Acá Se dice Vamos Imagínate Y cloruro de verilio El B cloro 2 B cloro 2 Y dime En qué hibridación Lo pones El verilio En el centro En los cloruros A los costados Dos cloruros A los costados Ya Y cuántos enlaces Se está formando Vamos Roque Está por ahí Está por ahí No soy Roque El verilio El verilio Para que se une al cloro Cuántos enlaces Si se quiere unir A dos cloros Está facilito Es como si tú Quieres unirte A dos personas Mejor entender Cuántos enlaces Debes formar Así lúcete Nada más Dos Profe Dos Entonces ya Y si tiene dos Entonces ¿Qué hibridación Tiene el verilio? SP Excelente Excelente Profe Acá va el cloruro De verilio Profesor ¿Por qué? Porque acá hay un enlace Profesor Y acá hay otro enlace Profesor Y cuando un átomo central Reseta dos enlaces Su hibridación Del centro Es SP ¿Se entiende? ¿Se entiende Roque? Profesor Yo no soy él ¿No sabías Roque? Roque Pero si estamos No, yo no soy Pero Roque Si estás pensando esto Roque Esto ya lo has visto No, o sea Si lo he visto Ya hace tiempo Pero yo no soy El que está hablando Digo Perdón ¿Quién habló? No, me dije hace rato Que no Lo que A su macho A su ¿Qué? ¿Así son? O sea que me O sea que los están Ya no hay forma Ya ves Roque Por favor Solo con Roque Por favor Solo con Roque Solo con Roque Por favor Solo con Roque Roque por favor Activa tu audio Sí, ya lo activé Alfonso Cido Déjala Ya, no hay problema Roque No hay problema Ya A ver Roque Yo te digo acá Roque Solo para Roque Nada más Solo para Roque A ver Roque Acá tienes C Así Un cloro Un cloro Y un O Roque ¿Estás viendo ese compuesto? Sí Perfecto Dime ¿Cuántos enlaces Covalentes tiene? No te estoy preguntando Cuántos pares No ¿Cuántos enlaces Covalentes hay? No te estoy preguntando Pares Si te preguntara Cuántos pares Te sale otro número Si te pregunto Enlaces covalentes Son otro número Te estoy preguntando ¿Cuántos enlaces Covalentes hay? Cuatro ¿Ves? No te preocupes Cuando yo te pregunte Pares Ahí sí tu respuesta Es cuatro Pero no te estoy Preguntando pares Si no te pregunto ¿Cuántos enlaces hay? Tres Valery Dígame Entonces son Ya sabía Que ya Este Roque Son tres Como dijo Valery ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí Es que Lo que pasa Roque Tienes que acordarte Un enlace químico Es la unión Entre átomos Y acá yo veo Una unión Entre dos átomos Acá hay un enlace Acá hay otra unión Entre estos dos átomos Hay un segundo enlace Y acá hay otra unión Entre dos átomos Y hay otro enlace Ahí yo observo tres enlaces Pero si yo Como te vuelvo a repetir Te preguntaba los pares Los pares compartidos Un par Dos pares Tres pares Cuatro pares ¿Me dejo entender? Muy bien Roque Como hay tres pares Como hay tres enlaces Como hay tres enlaces Estamos de acuerdo ¿Cuál de ellos sería? ¿El SPQ o el SP3? Si hay tres enlaces El SP al cuadrado SP al cuadrado Porque la suma del S Y el P te dedica La cantidad de enlaces Que está realizando Ah, si acá están realizando dos Acá realiza tres Acá realiza cuatro Acá realiza cinco Y realiza seis Muy bien Listo Muy bien Sigamos Gracias Roque Muchísimas gracias De verdad Siguiente Cielo Rafael Rafael ¿Está bien así pronunciado? O Rafael Nada más Señorita Cielo Por favor Muy bien Señorita ¿Qué tal? Muy buenas tardes Señorita Por favor A ver A ver Señorita Yo tengo acá La siguiente estructura Mira, mira, mira Mira qué estructura tengo Tengo la siguiente estructura Tengo la estructura De un A ver Ya Tengo la estructura Del hexafloruro De selenio Hexafloruro De selenio Hexafloruro De selenio Dígame ¿En qué hibridación Va, señorita? ¿En qué hibridación Va? ¿Qué hibridación Tiene el selenio? Solo te queda Cuatro alternativas Excelente 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 Muy bien Gracias, señorita Gracias F6 Listo Siguiente 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 Vamos a ver A quien le toca A Yanela Galvez ¿Está Yanela Galvez Por favor? Sí, profesor Ahorita le toca a Valeria Muy bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya Empezamos Señorita A ver Tenemos el siguiente compuesto Tenemos Azufre Enlace doble Dativo Y dativo ¿En qué hibridación Va? ¿Qué hibridación? SP2 Ya, chicos Ya, vamos SP2 Excelente Acá está el SO3 Muy bien Siguiente Siguiente sustancia Veamos Estamos acá Science May ¿Estás? La señorita Science Por favor La señorita Science Ahí está Muy bien Señorita Dígame Señorita Por favor Tenemos acá El silicio Con un cloro Con otro cloro Con otro cloro Con otro cloro ¿En cuál de las dos va? ¿Qué hibridación tiene el silicio Unido a cuatro cloros Señorita? Señorita May Excelente Muy bien Muy bien El silicio Con cuatro cloro Y obviamente Obviamente Acá iría el P cloro 5 Como un ejemplo De P cloro 5 ¿Ya? Muy bien Listo ¿Qué otro ¿Qué otra teoría De los electrones De Valencia Podemos estudiar? ¿Podemos repasar? Por favor Me dicen ¿Qué otra teoría De los electrones De Valencia Podemos repasar? ¿Flape orbitales? Cuando Explica la geometría De la geometría electrónica ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama La teoría Que explica La geometría electrónica La teoría De las repulsiones De los pares De electrones En el nivel De qué? De Valencia De Valencia ¿No? Ahí está ¿No? Muy bien ¿Qué nos dice esta teoría? Que Alrededor del átomo central Alrededor del átomo central Existen Regiones de alta densidad Regiones de alta densidad eléctrica Regiones de alta densidad eléctrica Ahí está Regiones de alta densidad ¿Qué cosa? Eléctrica Listo Existen regiones de alta densidad eléctrica Muchachos Que Adoptan Una geometría Donde sus repulsiones Donde sus repulsiones Sean mínimas Donde sus repulsiones Sean ¿Qué cosa? Mínimas Ahí está Donde sus repulsiones Sean mínimas ¿Estamos de acuerdo? Donde sus repulsiones Sean mínimas ¿Cuáles son las repulsiones? A ver Los pares de electrones solitarios Con otro par de electrones solitarios Tienen más repulsión Que un par de electrones solitarios Con un par de electrones enlazados Y Los pares de electrones solitarios Con pares de electrones enlazados Tienen más repulsión Que dos pares de electrones enlazados Ahí está ¿No? ¿Y cuál era ese cuadro? ¿Se acuerdan del cuadro? ¿Cuáles son? A ver Vamos, ayúdenme Si tiene Si tiene Si el número de regiones electrónicas Que tiene Es dos ¿Me pueden ayudar? ¿Qué hibridación tiene? SP La hibridación que va a tener es SP ¿Sí o no? Y la geometría electrónica ¿Cómo se va a llamar? Lineal Lineal Excelente Lineal Muy bien Si tiene tres regiones La hibridación será SP al cuadrado Y será la geometría Trigo qué? Lineal Si tiene cuatro regiones ¿Cómo se llama? SP cubo Y esta geometría electrónica Se va a llamar Petra Petraédrica Petraédrica Si tiene cinco regiones SP cubo D Y se va a llamar Bipiramidal Bipiramidal Ahí está Bipiramidal O Bipiramidal O hexaédrica Y si tiene seis Es SP cubo D Cuadrado Y se va a llamar Octaédrica Octaédrica Muy bien Octaédrica Y esta ya es Con pares libres Esta ya es Con pares libres Enlaces dobles Enlaces triples Hasta con enlaces dativos ¿No? Por ejemplo ¿No? Si yo pusiera acá Por ejemplo ¿No? El selenio Así Ahí está Yo te preguntaría ¿Cuántas regiones Electrónicas tienen? Y ustedes me tienen que contestar Cuatro Les preguntaría a ustedes ¿Qué hibridación tiene? Y la hibridación Que me tienen que contestar Es SP cubo Y les preguntaría ¿Qué geometría electrónica tiene? Y la geometría electrónica De cuatro regiones Es petraédrica Petraédrica Ahí está Si acá tuviera El selenio Con un par libre Un enlace doble Y un enlace nativo Les preguntaría ¿Cuántas regiones Electrónica tienen? Y ustedes me tienen que contestar Tienen tres Les preguntaría ¿Qué hibridación tiene? Y ustedes me tienen que contestar Que la hibridación es SP al cuadrado Les preguntaría ¿Qué geometría electrónica tiene? Y la geometría electrónica Que tienen que contestar Es Trigonal ¿No? Y así sucesivamente ¿Ya? Así sucesivamente ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Muy bien Entonces Vamos a ver En este espacio de acá En este espacio de acá Pero antes Vamos a Comenzar este espacio en blanco Porque no me gusta El horror al vacío No me gusta nada vacío Así que vamos a poner acá El carbono Enlace triple Enlace simple Con un N Ustedes lo completan Ustedes lo completan Por favor Acá está Quiero las regiones Electrónicas Del carbono Quiero la Hibridación Del carbono Quiero la geometría Electrónica Del carbono Ahí está Tenemos acá Creo que me sobra otro espacio Si hay espacio todavía El P Un cloro Otro cloro Otro cloro Otro cloro Otro cloro Quiero las regiones Electrónicas Quiero la Hibridación Quiero la Hibridación Y quiero la Geometría Electrónica Ahí está Mientras Yo voy Hablando acá Del traslap Acá Del traslap O Superposición De orbitales O superposición De orbitales O la Superposición De orbitales Ahí está El traslap O la Superposición De orbitales Ahí está Listo Vamos a ver Entonces Gracias Muy bien. A ver, jóvenes, ¿me pueden ayudar acá? ¿Cuántas regiones tiene esta sustancia, por favor? Sí, dos. ¿Cuántas? ¿Cuántas regiones tiene el cianuro de hidrógeno? Dos. 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 ¿Qué hibridación tiene el carbono en el cianuro de hidrógeno? SP. 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 ¿Qué geometría electrónica tiene el carbono en el cianuro? Lineal. Lineal. Excelente, lineal. ¿Cuántas regiones tiene el pentacroduro de fósforo? Cinco. Cinco. Excelente, tiene cinco. ¿Cuántas? ¿Qué hibridación tiene el fósforo? SP3D. SP3D. ¿Qué cubo? ¿Qué geometría electrónica tiene el fósforo en el pentacroduro? De piramidal. De piramidal. De piramidal. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Siguiente, muchachos. Siguiente. 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 Una esfera, una esfera, una esfera, una esfera, una esfera. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Acá, uno, dos, acá, uno, dos. Y acá tenemos, acá tenemos, acá tenemos, permítanme. Ahí está. Acá tenemos otro. Ahí tenemos otro. Listo. Listo, muchachos. Empezamos. A ver. Uno en romanos, dos en romanos. Tú me dices, ¿cuántos tipos de solapamientos hay? ¿Cuántos tipos de solapamientos hay? ¿Cuáles son los dos tipos de solapamientos que debemos de conocer? Lateral y frontal. Perfecto. Solapamiento lateral. Vamos a poner así de frente frontal. Ahí está. Y solapamiento lateral. Ahí está. Ahí está. Solapamiento frontal y solapamiento lateral. Muy bien, sigamos. Muchachos. En este solapamiento frontal nosotros le llamamos enlace, ¿qué cosa? Enlace sigma y a este le llamamos enlace, ¿qué? Pi. ¿Sí o no? ¿Sí? Enlace sigma y enlace pi. Muy bien. Este solapamiento frontal es de, es más estable. Es más estable. Tiene más energía de enlace. Es menos estable. Tiene menos energía de enlace. ¿Sí o no? Ahí está. Este solapamiento se forma en el eje nuclear. En el eje nuclear. En el eje internuclear. Y este solapamiento, ¿dónde se forma? ¿En dónde se forma ese solapamiento? Por arriba. Por arriba. Y por debajo. Por los costados. No, no por los costados, no. Oh, yo, yo, yo. Se genera arriba y abajo del eje. Arriba y abajo del eje. Así, muchachos. Arriba y abajo del eje. Del eje nuclear. Del eje internoclear. ¿Ya? Entonces, ustedes me van a decir lo siguiente. Ustedes, empecemos por Valery, ¿ya? Por Valery, ¿ya? Para, 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 para que, para que sepa que no me he olvidado. Valery, por favor, ¿estás ahí? Sí. Ya, uno tranca, Valery. Uno tranca. No. Te describas el solapamiento que ocurre entre los dos carbonos. A ver, ¿qué tipo de solapamiento es? ¿Qué? Solapamiento. ¿Qué tipo de solapamiento ocurre entre los dos átomos de carbono? El primer compuesto. ¿Lateral? Ya, pégame. Ya, pégame. No es lateral. No es lateral. Prontal. No es lateral. Es frontal, ya. Prontal. ¿Por qué? Se le ha cortado a usted y no entendí. Sí, sí, tienes razón. Debe ser eso, debe ser eso. Ya. Prontal. Ahora tienes que decirme entre qué orbitales. Sí, escuché mal, Jan. Sí, escuché mal. Ya. Tienes que decirme entre qué orbitales ocurre. Ya. ¿Qué orbital aporta este carbono? ¿Y qué orbital aporta este otro carbono para que se solapen de manera frontal? ¿Qué tipo de orbitales son? Dime. ¿Uno es SPT? ¿Uno es SPT? ¿Y el otro? También. También. Excelente. Excelente, Valeria. Muy bien. Muy bien. Ahora, ahora me va a ayudar. A ver, ¿quién? ¿Quién? Saavedra. Saavedra, por favor, ayúdame. En este compuesto quiero que me diga la hidratación. Perdón, perdón. El solapamite, el carbono y el hidrógeno. Saavedra, por favor, ayúdame. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, profe. Pasé. Ayúdame. Descríbeme el solapamiento que ocurre entre el átomo de carbono y el hidrógeno. ¿Qué es el solapamiento que ocurre entre el átomo de carbono y el hidrógeno? Por favor, ayúdame. Salapamiento frontal, profe. Ya, solapamiento frontal. Ahora dime, ¿cuáles son los orbitales que se superponen frontalmente para que ocurra ese solapamiento? ¿Qué orbital participa el hidrógeno y el hidrógeno para que se solapen frontalmente? ¿SP3 y el hidrógeno y el hidrógeno y el hidrógeno, acuérdate. ¿Qué tipo de orbital utiliza el hidrógeno para solaparse frontalmente? ¿SP? No, el hidrógeno no se hibridiza. El hidrógeno no se hibridiza. ¿SP2? ¿SP2, no? No, no se hibridiza. Acuérdate, Saavedra. El hidrógeno no se hibridiza porque en su única capa solo tiene un orbital. No se mezcla el único orbital. El único orbital que tiene el hidrógeno es el hidrógeno en la mano. ¿Ya? Ya, perfecto. Y ahí están los dos tipos de hibridaciones que tiene este hibridación. Este es SPQS, 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 SPQS. Este es SPQS, SPQS. Ahora, acá hay tres hibridaciones. Chicos, acá hay tres hibridaciones. Entonces, carbono, carbono, otra vez carbono, carbono y otro carbono hidrógeno. A ver, dígame. Por ejemplo, ¿quién me describe, quién me puede describir esta hibridación? Esta hibridación que ocurre entre los carbonos. ¿Quién me dice esa hibridación? A ver. Esa hibridación. ¿Quién me lo dice? ¿No es SP3? ¿No es SP3, por el amor del Dios? Sí, es. Solapamiento lateral. ¿Entre qué orbitales? SP3. SP. P. PP, muchachos. PP, ¿por qué se han olvidado de eso? PP, nada más. Miren la forma. Miren la forma, nada más. ¿Por qué me hacen renegar, chicos? ¿Por qué no miran la forma? La forma es bilobular. El único orbital bilobular que ustedes han conocido es de tipo P, nada más. Es el único orbital que va a permitir interactuar arriba y debajo del eje. ¿Se acuerdan o no? Claro, Frank, en los orbitales, en los solapamientos laterales no participan los híbridos. Acuérdense, los híbridos no participan. ¿Por qué le tienen que meter todos los híbridos? Es como si estuvieran con su tóxico. Todo tiene que ver con su tóxico. No entiendo por qué. Chicos, en el lateral no participan los híbridos. Solo participan los puros. Y los únicos puros que participan son los de tipo PP, nada más. Y ahora sí. Este, descríbeme el solapamiento de este enlace sigma que ocurre entre estos carbonos. A ver, ahora sí. Ahora sí. Solapamiento fronte. Frontal. Dime, ¿entre qué orbitales? A ver, de esos dos carbonos, por favor. SP2. No, 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 no. SP. 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 SP nada más. Mira, mira, mira. Acá hay uno y acá hay dos. Uno y dos. Uno y dos, nada más. Ah, solo hay dos orbitales híbridos. Acá hay uno y dos. Uno y dos. Ah, solo dos orbitales híbridos, nada más. SP, SP. Ahora, el de carbono y hidrógeno. El de carbono y hidrógeno, muchachitos, también es solapamiento fronte. No, 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 no. SP del carbono y S del hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? SP del carbono y S del hidrógeno. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo, muchachos? No, 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 no. El del carbono de SP no, me confundió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me confundió del de SP de carbono, carbono. No, estoy bien. Carbono, carbono es SP, SP. No, digo, me confundió. ¿Por qué? Lo que pasa es que arriba hay cuatro átomos híbridos. Hay cuatro átomos, cuatro, perdón, orbitales híbridos arriba. Entonces, cada orbital se llama SP cubo. Pero acá, en el segundo ejercicio, hay dos orbitales híbridos, nada más. Y yo creo que, seguro, tal vez, puede ocurrir que se ha confundido. Que esos cuatro, como dice ahí, cuatro, tal vez lo han tomado cubo híbridos. O no son híbridos, son bilobulares. Son de tipo P, no son híbridos, son bilobulares, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchachos. A ver, entonces, un repaso. Puede mover su cámara para tomar foto. Ya, más atracito, más atracito, un ratito. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya está? Sí. Chévere. Vamos a tomarle captura, por si acaso, yo acá también. Para que quede como constancia de que hemos repasado esto, este tema. Muy bien, entonces, ¿qué es un enlace? ¿Una energía o una fuerza? ¿Una energía o una fuerza? Fuerza. Una fuerza. ¿De reducción o de atracción? Atracción. Atracción. ¿Que participan los protones o los electrones? Electrones. Electrones. ¿Que forman las mismas sustancias o nuevas? Nuevas. ¿Los átomos alteran su identidad o no se alteran? No. No. ¿Es conservan su número de masa o su número atómico? Atómico. Número atómico. Número atómico, muy bien. A ver, si represento los últimos electrones de la capa de Valencia, ¿cómo se llama mediante puntos o apas, cómo le llamo a eso? Notación de Lewis. ¿Cómo? Notación de Lewis. Notación de Lewis, muy bien. Si yo trato de que los átomos en su última capa alcancen ocho electrones, ¿cómo se llama eso? Regla del objeto. Regla del objeto. Ya, si tengo un elemento de baja afinidad electrónica o un elemento de alta energía de ionización, ¿quién la se van a formar? Iónico. Y si tengo dos elementos de alto poder oxidante, ¿quién la se van a formar? Metálico. 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 Covalente. 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 Profesor, ¿por qué dijo poder oxidante? Los elementos que tienen poder oxidante son los elementos que tienden a reducirse. Ah, ya. Es todo lo contrario, sí. O sea, son dos metales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Siguiente. A ver, en el CO2, ¿cuántos enlaces químicos hay? O sea, ¿cuántos enlaces covalentes? Dos. 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 ¿Cuántos pares compartidos? Dos. Tres. Dos. 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 ¿Cuántos pares compartidos? Tres. 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 Dos. No, ¿cuántos pares compartidos hay en el CO2? Dos. El CO2. Cuatro, cuatro. Cuatro pares. Cuatro, profe. Cuatro, cuatro. Muy tarde, ya. Muy tarde. Ya me dibujé. ¿Cuántos pares libres? Ninguno. Ninguno. Dos. Uno. Ninguno me dice. Uno, uno. Un par, un par. Ay, tiempo. Ah, verdad. Son cuatro pares. Cuatro. En el amoníaco, ¿cuántos enlaces hay? ¿Cuántos enlaces covalentes hay en el amoníaco? Tres. Tres. ¿Cuántos electrones compartidos? ¿Cuántos electrones compartidos? Seis. 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 Seis electrones compartidos. Ah, pero, pero. ¿Cuántos pares compartidos? Tres. 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 ¿Cuántos electrones libres? ¿Cuántos electrones libres? Dos. ¿Cuántos pares libres? Uno. Uno. Geometría molecular del amoníaco. ¿Quién es? Piramidal trigonal. Piramidal. 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 Geometría electrónica del amoníaco. Cetraédrica. 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 Regiones electrónicas del amoníaco. Cetraédrica. Cetraédrica. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro. Ángulo de enlace del amoníaco. ¿Qué? ¿El ángulo de enlace del amoníaco? Ciento. 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 ¿Ciento ocho? Ciento. Ciete. Ciento siete. Ciento siete nueve. Ciento siete. Ciento nueve es el del metano. Ciento siete, profe. Ciento nueve es el del metano. Ciento siete. Ciento siete. Ciento siete. Muy bien. Siguiente. A ver. Del metano. Del metano, por favor. Del metano. A ver, del metano. La hibridación del carbono en el metano. S.P. Tres. S.P. S.P. Tres. S.P. S.P. Muy bien. S.P. Tres. Muy bien. Muy bien. En el. En este compuesto. Qué geometría electrónica tiene? Con esa nos vamos. con esa nos vamos muy bien muchachos excelente, lo máximo solo falta repasar la geometría molecular, ya, ha sido un gusto enorme de verdad, gracias por estar en la clase, gracias por estar presente gracias por participar también no piensen que no valoro los que ustedes están participando, así lo hagan bien o lo hagan mal, siempre vale que participen, siempre, así lo hagan bien o lo hagan mal, siempre vale, ya siempre tienen que participar, siempre tienen que dar su opinión, siempre tienen que darse a conocer, siempre así lo hagan bien o lo hagan mal estamos de acuerdo eso les va a servir hasta en la universidad Valery, como no te valoro Valery, si valoro estoy valorando a todos por igual para mí, todos son iguales estamos de acuerdo muy bien, muchísimas gracias más bien, cuídense un montón nos vemos, nos vemos gracias profe